Hola banda como están? Seguimos aquí en Rise of the Running y vamos a, yo creo que ahora si las primeras misiones vamos allá banda, ya después de tanto menús, tutorial y aprender cosas, vamos ahora si al combate, y si quieres comenzar con los últimos datos guardados también sobre escribir, si banda guardamos antes de después de haber creado el personaje haber escogido el filo original, no pierdas de vista el key una vez que se haya ok, aldea de los acero velados vea donde se encuentra la forjadora, vamos a empezar así con la primera misión, me deje el pruebo ok, con circulito corremos vale, la rodadita ok puños, puños, puño con cuadro el ganchito con triángulo la esquivadita ok, puede saltar y caer con el golpezote uh, el arponazo muy rápido, el arponazo de banda se siente, se siente guapo vale, con las crucetas todavía no pasa nada guardia con L1 lo clásico con el apretando el joystick derecho enfocas el joystick izquierdo te agachas bien, ok, entonces bueno me siente muy rápido, muy dinámico ok, si aprietas el touchpad se abre este menú si aprietamos star se abre el mismo menú uh, eso es bueno eso es bueno porque en NIO bandera ay ya después te lo aprendí y se te hacía tranquilo pero las primeras veces había tantas opciones que decías y aquí como voy a meter aquí y aquí aprieto R2 y aquí entre los submenús me aprieto con R2 y aquí me voy para acá no banda, miren esto es un menú simple bien hecho tranquilo aquí mismo está el mapa no hay ninguno hay que pensarle con select nos pone acá para si queremos transmitir cosa que no vamos a hacer yo creo el día de hoy vamos a estar subiendo videos de esto y bueno banda pero aquí me interesa ver esto misión miren las misiones al día del acero velado uuuh ok, lista de misiones todas las al día del acero velado nivel de misión 1 al día del acero velado hay que ver la ubicación de la forjadora y completa su entrenamiento de combate a ver dónde se encuentra la forjadora creo que eso va a ser el día a ver, a ver esto habilidades especiales mantén pulsado X para gastar puntos de habilidad que son como una estrellita no una shuriken y adquirir habilidades especiales aprender habilidades especiales habilidades especiales una determinada cantidad de veces mejora la estadística correspondiente ah, vamos a poder mejorar una habilidad especial así como algo así en Neo entonces tenemos el rubro de fuerza destreza encanto e intelecto ah, yo le decía encantamiento y es encanto intelecto pensé que era inteligencia bueno, es intelecto ok vale banda pues estas son las habilidades especiales y vamos a ver a ver esto me interesa uh justamente habíamos visto algunas screenshots de estas imágenes en los análisis que se habían hecho previos y banda miren tenemos para las habilidades de fuerza habilidades de destreza habilidades de encanto y habilidades de intelecto yo creo que el día de hoy vamos a ver todas las habilidades de fuerza bueno, por esto en este video después veremos las de destreza este encanto e intelecto vale banda vamos a irlas leyendo y nada más hay que analizar esta esta pantallita porque arriba dice puntos de habilidad no tenemos nada y puntos de fuerza tampoco tenemos nada arriba a la derecha banda y te viene la descripción de la habilidad que vas a desbloquear necesitamos un punto de habilidad para desbloquear esta primera esta primera esta primera habilidad y como no hemos distribuido nada como escogimos sin filo original o sea no tenemos nada todo está en 70 la fuerza la inteligencia la destreza y el encantamiento abajo dice mejoras necesarias para aumentar estadísticas necesitamos 1 y miren el ataque principal que tenemos un ataque de 35 cuando lo aumentemos en 1 se va a ir a 36 supongo supongo que la fuerza te va a aumentar lo que es el ataque principal y la defensa y supongo también la salud pero eso no nos lo dice cerrarme a ver explicación miren si dice la fuerza dice la fuerza te permite aprender habilidades que mejoran el poder de ataque de tu arma principal además de habilidades que aumentan tu salud bien lo clásico que siempre se ha hecho la build de tanque por así decirlo los puntos de fuerza necesarios para aprender habilidades se consiguen principalmente a través de vínculos personales entonces apretamos bueno son así como un simbolito de igual y el otro es como como que se ve esto como una lancita recompensas de fugitivo o sea con vínculos personales con recompensas de fugitivo y recompensas de coleccionista además si aprendes cierta cantidad de habilidades aumentará tu estadística básica de fuerza y también las estadísticas de ataque principal y defensa entonces va a aumentar la fuerza ataque principal y defensa y también la salud anda sale aprende habilidades además de aumentar tu salud ok vale ya tenemos lo que sí es lo clásico banda de cuando aumentas el atributo de fuerza aquí también no va a ser como niño que tenías corazón que tenías la valentía y todo eso que bueno que bueno siempre hay que sintetizar si uno sintetiza créanme créanme que es mejor sintetizar sale y disculpame ahorita no voy a poder jugar estoy grabando los videos hermano una disculpa entonces mira entonces hay que hacer esto sale sintetizar este mejor resumir no sé como cuando es una exposición y haces mucho bla 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 las mareas a los demás los aburres y nada si lo haces así sencillito eso esto es mejor banda sale si eres más profundo niño y cuando agarras la onda todo bien pero te agobia las primeras veces entonces cosa que aquí no lo veo entonces vamos a ver miren esta primera habilidad se llama repeler flechas y balas contra destello dice usa un contra destello para desviar flechas y balas y devolvérselas a los enemigos para infligirles daño perfecto es la primera necesitamos un punto sale y después vamos a poner el de acá mira contra destello en el aire te permite realizar contra destellos en el aire wow ok entonces como digamos el desvío oportuno por así decirlo ok después reabastecimiento hacia arriba con piloras medicinales aumenta la cantidad de piloras medicinales que se recuperan que se reponen cuando el reabastecimiento automático está activo cantidad repuesta 1 cantidad total repuesta 5 ok aquí necesitamos dos puntos de fuerza a ver ya no vi cuántos necesitamos dos puntos de habilidad aquí nada más uno vale 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 pues de todo fíjense va a ser una habil que aumenta la fuerza defensa salud y aparte te aumenta el reabastecimiento obviamente aquí vamos a ver también habilidades pasivas que van a servir para todas para todas tus estadísticas no porque hayas escogido no porque hayas escogido ser una clase no vas a poderlas ocupar en las otras si entonces también vaya viendo cuáles son las pasivas igual después hará un video cuáles serían las pasivas que mejorarían en todas las en todas las clases vale ahora sigue ataque al ki aumentado contra destello dice aumenta el daño de ki que infligen los contra destellos daño al ki más 5% ok y dice nivel 1 de 2 sale entonces si yo le pongo cuadro y a la derecha miren me aumenta el daño al ki 10% pero aquí cuando nada más quiero aumentar un nivel son 2 puntos de habilidad pero si quiero aumentar los 2 de jalón necesito 7 puntos de habilidad y esta sería una de las primeras a tomar en cuenta porque si vamos a poder derrotar más fácil a los enemigos sale siempre casi mucho o sea si puede ser lo más roto que es directamente a los puntos de salud pero también ayuda mucho sobre todo al principio que no vas a tener tanto poder de ataque vas a empezar a hacer tus primeras builds mejor enfocarte a aumentar yo digo que el daño al ki para este para poderlo pues darle un golpe fatal más rápido vamos a ver este dice contra destello efecto de cobardía a distancia aumentado contra destello dice nivel 1 de 2 dice aumenta el daño de ki máximo que puedes implirir a tu alrededor al desviar exitosamente un ataque enemigo con contra destello lo que hace que los enemigos sean más susceptibles acobardarse daño al ki máximo más 50% aquí está el sakuragi preguntando cómo vamos estamos apenas subiendo los videos todavía no hemos avanzado anda luego le diré al sakuragi es aquí un amigo de perú anda que es muy souls y vamos a jugar juntos hemos jugado ahí unos que otros en vivos cooperativo ahí en neo está roto el sakuragi entonces miren aquí también podemos subir con dos puntos podemos subir el primer nivel de esta habilidad y si le metemos si queremos subir los dos de jalón necesitamos siete puntos de habilidad para daño al ki máximo del 100% ok entonces esto va a ser a los que estén alrededor sean más susceptibles a los acobardarse ok recuerden que aquí los van a meter como en una en un estado de miedo así lo describieron en los videos que estuvimos viendo y donde van a estar los enemigos como más susceptibles a más daño a más daño al ki vale entonces esto es digamos todo lo de contra destello un poco de reabastecimiento y daños al ki bien entonces a ver vamos a ir a ver si la siguiente columna dice golpes críticos rápidos dice te permite necesitamos un punto de habilidad te permite desatar una lluvia de golpes críticos contra múltiples enemigos que se hayan quedado sin ki ok bueno ese está bien porque miren como le pega uno y siempre van a estar como dos o tres juntos entonces eso nos va a servir bien para multitud de enemigos control de masas después este dice golpe crítico aumenta de daño de golpe crítico aquí son tres tres niveles necesitamos para el primero dos puntos de habilidad y aumenta el daño que implique los golpes críticos daño dos por ciento pero si nos vamos al segundo es al cinco y al tercero al ocho por ciento ya me imagino esas builds que van a tener aumentado todo esto más aparte casi llegan al cien por ciento siempre esas builds y aquí lo dejamos vale pero vamos a necesitar para las tres casillas diez puntos de habilidad para los tres niveles ahora la que sigue se llama golpe crítico recuperación de ki aumenta golpe crítico dice aumenta la velocidad de recuperación de ki cuando aceptas un golpe crítico recuperación aumenta un treinta por ciento aquí nada más es un puntito pero es un treinta por ciento que es muy significativo siempre que aceptemos un golpe crítico un enemigo vamos a recuperar este pues el ki un treinta por ciento que buena que buena está bien también es importante no nada más el daño al que el enemigo sino mantenernos nosotros siempre con nuestro ki alto para defender mejor y no quedarnos vendidos ahora miren esta esta ya está por default banda cosa que no pasaba a ver si si está por default acá no hay ninguna pero miren dice autorrecuperación de salud fuera de combate a recuperar toda la salud después de una batalla uh banda eso está bien eso está muy muy bien eso me gusta supongo que eso va a hacer que haya combates uno tras otro uno tras otro tras otro y ya de cierta manera con esto te están ayudando porque si pudiera ser que la sobras un poquito y no sean suficientes los elixiris y miren y aquí nada más necesitamos bueno ya está ya está hecha ya se va a poner la palomita aquí contra destellos sin armas nivel uno y se te permite realizar contra destellos sin armas ah ya banda me la estoy oliendo que va a haber builds sin armas como había en Nioh 1 en Guloh no era tan si podía sacar sin armas pero no había una build como tal o que yo recuerde ¿sale? pero en Nioh sí que la había ¿sale? para inclusive hacer defensiva así con armas como tipo la parada de una espada con las dos palmas de las manos estaba chido yo vi varias builds así están buenas pero son muy riesgosas debes tener un dominio adecuado ahora está consumo de ki disminuido con guardia aquí son dos niveles con el primero nos piden dos puntos de habilidad y con el segundo nos piden cinco y dice reduce el consumo de ki cuando estás en guardia consumo de ki 6% cuando te vas a la segunda menos 15% eso está bien entonces estas son pasivas pasivas tanto para todas las builds o sea podemos considerar pasiva esa recuperación de salud pasiva de aquí te permite desatar una lluvia de golpes críticos pasiva aumenta el daño que infligas a los golpes críticos daño que infligas los golpes críticos pasiva aumenta la velocidad de recuperación de ki cuando estás en un golpe pasiva aumenta el daño de ki máximo que puedes infligir a tu alrededor todos son pasivas esto va a ser independientemente del arma que uses todo esto va a servir vamos con esta me dice consumo de ki guardia eso ya lo habíamos visto y esta salud máxima aumentada son una de cuatro niveles si nosotros usamos el primero para desbloquear el primero necesitamos un punto de habilidad el segundo cuatro puntos de habilidad el tercero nueve puntos y cuarto 17 puntos de habilidad eso está bien si quieres aguantar y sobre todo tu primera vuelta yo creo que aquí en la fase de fuerza tenemos que subir todas estas estadísticas por lo menos nuestra primera vuelta aumenta tu salud máxima y salud máxima más 4.5 pero si nos vamos hasta los hasta los cuatro niveles un 18% si es importante casi el 20 después dice ataque aumentado salud reducida aquí son dos niveles el primero nos piden dos puntos de habilidad el segundo nos piden seis puntos de habilidad y se aumenta el daño infligido cuando cuanto menor sea tu salud va a haber va a haber builds en fase crítica eso estoy seguro y aquí tenemos que aumentar esto y nos piden daño más 12 puntos bueno nos va a dar un daño de más 12 puntos pero si tenemos los dos niveles 24% wow banda eso es un chorro un 12% por el primero y un 24% por el segundo se levantamos por la otra columna se llama debilitar enemigos moral baja aquí miren ya tenemos una ya tenemos un nivel aprendido que nos pedía yo creo un punto de habilidad ahorita por el segundo nos pide dos y por el tercero nos pide siete puntos de habilidad que pasa aquí se debilita la moral de un grupo de enemigos después de haber derrotado a su líder daño aquí máximo más 35% wow o sea esta se puede sinergizar mucho con la aumenta daño aquí que implique salvos aquí está efecto de cobardía sale que es un 100% más esto un 35% cuando derrotemos un líder imagínense se va a ir hasta el 150% que le vamos a causar pues como sea le vamos a bajar la moral le vamos a dar este pues que entren en fase de miedo los enemigos más rápido habilidad de habla intimidar ok aquí son tres niveles el primero nos piden un punto de habilidad el segundo dos puntos de habilidad el tercero cuatro puntos de habilidad y que pasa aquí te permite intimidar intimidar a tu interlocutor durante una conversación en el segundo dice te da la opción de intimidar a tu interlocutor y aumenta el tiempo de cobardía de los enemigos duración de efecto 7.5 segundos en la tercera duración de efecto 15 puntos 15% yo yo segundos no 15% bueno esto va a estar chido porque bueno no va a estar tan bien porque eso de tener un diálogo y sabes que sería lo ideal que lleves intimidar para que este te dé la llave te dé un premio te dé un logro que pueda ser perdible no sé ya me estoy estoy pensando cómo va a ser eso después dice intimidación cuchilla asesina nivel nos pide un punto de habilidad bueno necesitamos para el 1-1-1 nos pide tres puntos de habilidad para un solo nivel dice activar mantener el triángulo pulsado cuando te enfrentas a un enemigo que puede ser atacado con golpes críticos no incluye enemigos poderosos esto asesina a tu objetivo y también terroriza a los enemigos o sea esto si lo sumamos a esto a debilitar enemigos más si le sumamos al de efecto de cobardía oh banda o sea ahí van a quedar bien bien miedosos todos ¿no? fíjate cómo le corta la cabeza no le ponen la corte de cabeza porque sería bien ensanguinario ¿no? bueno bueno pues ahí lo tienen pero no funciona contra enemigos poderosos obviamente si no pues derrotarías muy rápido a los enemigos ahora ataque fulgurante aquí nos pide tres niveles para el primero nos pide un nivel de punto de habilidad para el segundo cuatro puntos de habilidad para el tercero ocho puntos de habilidad ¿y qué pasa con esto? después de desestar un golpe pulsa R1 y hacia arriba para cambiar tu arma principal y lanzar un ataque rápido ok a ver ahí empezó atacando con la espada ahí cambió al bastón bueno la lanza vale en el segundo dice aumenta el daño que obligues con ataque fulgurante un 12% aquí es aquí nada más cambias de arma pero aquí un 12% aumenta y en el tercero aumenta el daño que obligues con ataque fulgurante y te permite recuperar el ki gastado al acestar un golpe con esta habilidad marcial o sea banda esta va a ser de las habilidades para estar recuperando nuestro ki siempre esta va a ser buena ¿no? como ven o sea va a ser como los pulsos de aquí pero el pulso de aquí es en el momento preciso que recuperaba más ki ¿no? que hacemos en Nio vale banda después dice adquisición de dominio de armas aumentada son tres niveles para el primer nivel nos piden dos puntos de habilidad para el segundo siete para el tercero doce puntos de habilidad ¿y qué pasa? que aumenta el dominio de armas que puedes adquirir dominio de armas más cuatro por ciento supongo que este es un atributo de esos que si quieres inviértele pero al final como si te gusta mucho estar resplamiendo a los enemigos matándolos una y otra vez para estar haciendo más experiencia y así luego puede ser que sea mejor invertirle otros puntos y no gastar en esto pero si quieres hacer una habil más rápida y aumentar más rápido pues métele aquí puntos para que también aumentes un poquito más el dominio de tus armas cuando en el segundo dominio bueno en el segundo nivel ocho por ciento y en el tercer nivel doce por ciento ¿qué más? dice ataque combinado aumentado tres niveles uno de tres niveles para el primer nivel les piden dos puntos de habilidad para el segundo siete puntos de habilidad y para el tercero doce puntos de habilidad y ¿qué pasa? dice aumenta el daño que infligen los ataques realizados en una estresión rápida daño de uno por ciento o sea digamos en combos ¿no? para el segundo nivel dos y para el tercero cuatro por ciento pues ese lo vamos a aumentar siempre vamos a estar haciendo combo lo que yo creo es con lanza con un arma más pesada que puedes asustar nada más luego un golpe y no te da para estar metiendo varios golpes seguidos ahora dice aumento de ataque de carga tres niveles para el primer nivel nos piden dos puntos de habilidad para el segundo siete y para el tercero doce puntos de habilidad y ¿qué dice aumenta el daño que inflige los ataques de carga un dos por ciento? para el segundo cinco por ciento y para el tercero un ocho por ciento ¡guau! vale, vale a los que les gustan pues sí también pues sí con armas pesadas me imagino la lanza las armas de asta la bayoneta vas a poder ataques de carga y este sería bueno que le metieras creo que no voy a irme por ese lado pero bueno ahí lo tiene en banda después dice en la última columna dice mejora de estilo de combate ataque general de habilidad marcial aumentado aquí van dadas son tres niveles entonces las habilidades marciales cosa que pienso que va a ser como esto repeler flechas o contra destello o al ataque no bueno una de esas habilidades que vamos a ir desbloqueando o esto creo que se van a ver aumentadas y son tres niveles y para el primero nos piden dos puntos de habilidad para el segundo tres puntos de habilidad y para el tercero doce puntos de habilidad y dice aumenta el daño y el dice aumenta el daño y el daño de aquí que implique las habilidades marciales daño daño y daño al kill dos por ciento en el segundo nivel cuatro punto cinco por ciento en el tercer nivel siete punto cinco por ciento wow si eres de los que van a estar sacando las artes marciales bien la habilidad marcial aquí no son artes marciales ahora mejor estilo de combate dice vendaval violento mejorado el vendaval violento no no era ese dice vendaval violento mejorado son dos dos niveles para el primero nos piden dos puntos de habilidad y para el segundo siete puntos de habilidad dice aumenta el daño que infligues con vendaval violento un doce por ciento miren es como un un giro wow vale pegas así normal wow das un das un ataque hacia afuera y giras ahora para el segundo nivel y se aumenta el daño que unige con vendaval violento y te permite recuperar el ki gastado al acestar un golpe con esta habilidad marcial recuperación cinco cincuenta por ciento wow ya tenemos varias bastantitas formas de recuperar ki y no quedarnos vendidos hay que ir experimentando bueno vamos con la última dice recuperación de ki contra destello efectivo son dos niveles para primero nos piden dos puntos de habilidad para el segundo siete puntos de habilidad y se recupera una gran cantidad de ki al desviar exitosamente un ataque enemigo dice con contra destello cuando se usa un estilo de combate efectivo contra un enemigo recuperación más cuatro punto más cuatro por ciento wow a ver para nivel dos un diez por ciento está bueno está bueno porque vamos a poder recuperar vida por hacer contra destello recuperar ki hacer contra destellos por usar el nivel dos de vendaval este por acá había más recuperación de ki cuando hacemos un crítico vamos a recuperar ki este que más a ver por acá hay otra recuperación de ki pero bueno bueno la están viendo entonces columnas que nos van aquí en la fase de fuerza el contra destello mejorado restablecimientos aumentar la cobardía de los enemigos golpes críticos autorecuperación de salud intimidación bueno aquí lo que sería fuerza aquí intimidación aquí artes marciales y aquí mejora estilos de combate uh banda ya me acabo de dar cuenta de algo miren en letras chiquitas en letras chiquitas hasta arriba miren esto es la fase de contra destellos contra destello contra destello contra destello ya vieron en fuerza esta es la fase de golpe crítico golpe crítico golpe crítico golpe crítico bueno esta es la columna de fuerza 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 y esta es la columna de intimidación y esta es la columna de artes marciales entonces estas son las que se van a ver potenciadas por ejemplo este aquí las habilidades marciales con esto y esta es mejora de estilo de combate mejora de estilo de combate mejora de estilo de combate ahí está banda ahí está entonces para que la estén probando vayan viendo con qué build se van a ir de un inicio con qué este con qué fila original escogieron y cómo lo van a potenciar obviamente no le hagan no cometan el error de que suele pasar de que le metes todo aquí a la salud a la fuerza y después te las ves negras porque estás utilizando espadas dobles y pues no escalan tanto no sacas tanto daño eres muy lento te agota rápido el ki cosas así vale van a ver el siguiente video pues veremos las habilidades es la enciclopedia eso lo veremos en otro video banda y aquí solito me metí no sé por qué ok bueno vamos a sacar esto a ver en otro siguiente video veremos las destreza después encanto y intelecto ahorita nos quedamos con fuerza sale banda pues quédense mucho nos vemos en el próximo eso es para que vayan conociendo a todos y vayan haciendo sus combinaciones y adiós y y y y y y y y y